Hola a todos, bienvenidos a la clase de español. Soy profesora Gaviota. Hola a todos, soy profesora Gaviota. Hola, soy Hao Laoshi. Hoy quería compartir con todos una frase sobre la naturaleza. Dice, el que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que esta no tiene opinión sobre nosotros. Repito, el que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza proviene de que esta no tiene opinión sobre nosotros. Vaya. ¿Vale que este curso tiene qué significa? El que nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza Esta palabra en equipo se convierte en una estructura es un fondo de una estructura de trabajo. Esta estructura de trabajo es una estructura de nuestro título. El que es el hecho de 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 que es nos encontremos tan a gusto en plena naturaleza 这个 整句做主语 它的意思 es tan a gusto es nos encontramos tan a gusto en plena naturaleza nos encontramos tan a gusto en plena naturaleza proviene de qué 源自于 Esto significa ésta, no tiene opinión sobre nosotros Esto significa lo que significa Dele, definitivamente es un problema Entonces aquí hay una sola frase Es la naturaleza Es decir, es源源 de nosotros Y no hay ningún problema Dele decir, es源源 de la naturaleza Y no hay ningún problema No hay ningún problema Estamos en la naturaleza En la naturaleza ¿Qué es el hecho de que? Este es el hecho de que es su必要条件. Es decir, el hecho de que tenga que quedarse ahí a esperar 5 horas sin poder moverse le molesta. El hecho de que tenga que quedarse ahí a esperar 5 horas sin poder moverse le molesta. Es decir, el hecho de que tenga que quedarse ahí a esperar 5 horas sin poder moverse le molesta. Es decir, el hecho de que es el hecho de que es el hecho de que. ¿Entonces, ¿cómo se puede hacer? Le molesta, es que ¡Chen Suих sí, ¿cien daし! Entonces, ¿cómo se puede hacer? ¿El hecho de que ¿crees hacer? ¿Chen Suish no? ¡Tánenos que se puede hacer! ¿Weberán que hay esta niepo, ¿de qué razón se puede hacer? Diferentemente, ¿no es capaz de negar el hecho de que los seres humanos han causado graves problemas para la naturaleza? Repito Nadie es capaz de negar El hecho de que los seres humanos Han causado graves problemas Para la naturaleza Bueno, este chihuahua de dice Es decir, no hay nadie Que puede negar ¿Qué es un hecho de que los seres humanos No hay nadie que se hace Un gran problema O un gran problema ¿De acuerdo? Bueno, este chihuahua de un chihuahua Es capaz de negar Es capaz de negar Es spraying A fin del choux El hecho de que se hace ¿Qué es lo que el hecho de que es? ¿De acuerdo? Cada vezago de que se hace Sin embargo, dice El hecho de que se hace Las consecuencias El hecho de que hace El hecho de que lo suena Es como figura Han causado No hayan causado ¿Está claro? Bueno, todas las células El hecho de que примna la consecuencias Si, 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 si. Si, 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 si. vamos a decir difícil es difícil, ¿de verdad? pero difícil solo puede expresar un momento o algo difícil, es muy difícil pero también puede expresar un hombre cuando expresar un hombre, es decir que es un hombre, es un hombre no es un hombre primero veamos el contexto vamos a ver acá, es decir, ching estos amigos al crear un piso juntos durante unos meses pero las cosas no fueron bien puedes imaginar por qué repito estos dos amigos alquilaron un piso juntos durante unos meses pero las cosas no fueron bien puedes imaginar por qué fórmula el máximo de frases posibles es decir, estos dos amigos han租ado unos meses pero la cosa no es muy bien ¿puedes imaginar por qué? ¿por qué? ¿puedes imaginar por qué? ¿puedes imaginar por qué? ¿puedes imaginar por qué? ¿puedes imaginar por qué? Para estudiar un grupo de estudios de estudios. Luego, el profesor de estudios de estudios en el académico. Un amigo era el ser el primer de estudios que estaba allí. Ese el profesor de estudios de estudios en porque no se nos hace más. Era un buen Distinguido por el tiempo. El profesor de estudios en la historia. Marcos, el profesor nos navide al centro del buscador. Y es que Hayao, el profesor se va a ir a buscar el profesor. a todos los que se imaginan, ¿verdad? y en el caso de 302. Y luego, el niño se quedó en ese lugar, porque el niño se quedó en 50 años. ¿Qué es eso? Era muy limpio y muy ordenado. Estaba preparando unos exámenes. Estaba preparando unos exámenes. Necesitaba mucha tranquilidad. Tocaba la flauta. Ensayaba por las mañanas. Me tenia un gato. Era un poco tacaño. Taba un poco tacaño. No colaboraba nunca en la limpieza. Tiene que colaborar en. Enseñar en la limpieza. Enseñar en la limpieza. O sea, en la limpieza. No pagaba el alquiler el día que tocaba. No pagaba el día que tocaba. E就是说,他总是用大家共同的钱给自己买东西. No soportaba el tabaco. 他受不了烟味. Siempre dejaba todas las luces encendidas. 他总是让所有的灯都开着. 他总是让所有的灯都开着. 也就是说,他总是开着所有的灯. 这里一个dehar是让的意思,对吧? 加上一个名词,再加一个过去分词,那表达的是状态. 总是让灯都亮着. See? 所以,从这样的一个特征描述当中,我们能够看出这两个人本身就是不可兼容的两个人,很难住在一起的两个人,对吧? 所以就像海耀老师说的,找到一个特别适合住在一起的伴侣啊,或者是说和室友,非常重要。 因为从我们这种大学或者是研究生这样子和同学或者和室友一起同住的经验来看,就和我们能够和平相处的,或者说和我们关系非常好的这些室友,到最后都会慢慢变成我们的闺蜜,对不对? 因为,不是有句话这么说吗? 想要真正了解一个人,必须要跟他一起生活,一起住,对不对? 好的,那么,现在这道题呢,我们要怎么去对这样子的原因进行猜想呢? 其实我们就是把上下文这两句话联系在一起就可以了。 大家还记不记得我们学过一些结构叫做 No soportar que, odiar que, no le gustar que,或者是 le molestar que,就是他受不了啊,不喜欢啊,不开心啊,等等这样的结构。 这个结构后面都要用什么呢? 对的,要用虚拟式,对不对? 所以我们知道现在其实就是用这种结构来,请请练习。 好了,我先给大家举个例子。 Pancho no soportaba que Oscar no colaborara en la limpieza, ya que Pancho era muy limpio y ordenado. repito,Pancho no soportaba que Oscar no colaborara en la limpieza, ya que Pancho era muy limpio y ordenado. 说,Pancho非常受不了,Oscar从来不帮忙打扫,对不对? 因为Pancho这个人是非常爱干净,爱整洁的,所以他看来,Oscar就应该帮忙打扫啊,是吧? 既然是同屋,大家就应该分担这样的工作,对不对? 那么大家就按照这样子的结构,请你练习就可以了。 Pancho老师呢,给大家留一点时间,大家先做一下。 然后呢,Pancho老师再讲一讲,Pancho老师自己的答案,好吗? 那么大家可以开始做了。 那么大家可以开始做了。 大家做好了吗? 那么,还有老师也写了几个参考答案,跟大家参考。 我们来看第一个,Oscar odiaba que Pancho ensayara por las mañanas, ya que se levantaba muy tarde. Oscar odiaba que Pancho ensayara por las mañanas, ya que se levantaba muy tarde. 说Oscar非常讨厌Pancho在早晨的时候练习他的长笛,对吧? 因为Oscar他起床起得很晚,是不是? 那么这里我们能看到,这里用了一个,Odiaba que,他讨厌,非常憎恨,对吧? 后面要用什么呢? 对的,虚拟式,所以要用ensayara. 好,看一下海老师的第二句。 Oscar no soportaba que Pancho tuviera un gato, es que odiaba los animales. Oscar no soportaba que Pancho tuviera un gato, es que odiaba los animales. 说Oscar非常受不了,Pancho养着猫,因为他非常讨厌动物。 那么这里,que no soportaba que也是一样,要用,所以你是 tuviera un gato. 这一点呢,其实在国外的时候还是非常的普遍,也就是说,无论是租房子的人在网上贴告示,或者在各种这种小孩板上贴告示,还是寻租的人在网上发布告示的时候,他都会注明这一点,是自己有动物,还是自己介不介意动物。 所以呢,就像在国外的话,这一点都会说清楚。 除了这个动物以外呢,还有一个,就是比如说,一对夫妻,或者说一对恋人,Una pareja,他们想要寻租的时候也会是这样子的,他也会说明清楚,自己是一对恋人。 那么,这个时候呢,别人也会去选择要不要跟一对恋人进行合租。 好的,那么我们接着看。 A Pancho le molestaba que Óscar diera fiestas con amigos en casa, porque estaba preparando unos exámenes, y necesitaba mucha tranquilidad。 那么,让 Pancho比较反感的,是什么事情呢?就是, Óscar在家里和朋友一起聚会,呢?搞聚会。 我们知道,呃,这样西班牙人,他们如果搞一些聚会的话,不会是很轻的,对吧?尤其是年轻人。 所以多多少少会有一些音乐啊,会聊天啊,呃,会有笑声啊,等等呢,都会打扰到其他人。 因为那个时候呢, porque Pancho estaba preparando unos exámenes, y necesitaba mucha tranquilidad。 这个也是不巧,对吧?Pancho当时正好正在准备一些考试,他需要安静。 好,我们这里看最后一句。Pancho era un poco tacaño, y le molestaba que Óscar se comprara muchas cosas con el dinero común, y que siempre dejara todas las luces encendidas。 repito,Pancho era un poco tacaño, y le molestaba que Óscar se comprara muchas cosas con el dinero común, y que siempre dejara todas las luces encendidas。 Pancho这个人有点小气呢? 那么他比较讨厌的事情就是,Oscar总是用大家共同的钱呢,给自己买东西。 Y que siempre dejara todas las luces encendidas。 而且经常让所有的灯都开着。 那么这里用了两个许女士,一个是 se comprara,第二个是 dejara。 那么大家注意一下,这里有一个 i gei,这里这个 i,好老实知道大家可能都会写上,但是这个 gei,这里也要注意,这个不能少。 这里这个 le molestaba gei就是说让他不开心,对吧? 那么 i gei就是说,还有一个事情也让他不开心。 所以这个 gei应该是连接这个 le molestaba的,对? 所以,要用这个虚拟式。 所以这个 gei呢,不能少,并且呢,还要用虚拟式。 那么这就是我们想要讲的第一道题。 那么这就是我们想要讲的第一道题。 Bien, ahora veamos el segundo ejercicio,那么我们现在我们来看一下第二道练习。 En una entrevista, Laura, una escritora ya anciana, que acaba de publicar sus memorias, recuerda cómo eran sus abuelos, sus padres y sus hermanos. ¿De qué personas de las que habla, podemos afirmar que todavía viven? 那么,这道题要做的是什么呢? 这道题是非常简单。 他讲的是,在一个采访当中,他对一个年纪非常大的,一个作者, 叫Laura,进行一个采访,那么Laura刚刚出版了自己的回忆录。 他在回忆录当中呢, recuerda cómo eran sus abuelos, sus padres y sus hermanos. 他在回忆录当中,回忆的,就是他的祖父母, 他的父母亲,以及他的兄弟姐妹都是什么样子的。 那么,我们要做的就是,我们要来判断一下, 他所说的这些人当中,有哪些人还是活着的呢? 其实这道题,从做题的角度上来说,很简单,对吧? 探断谁是否活着,只要看他用的时态就行了。 如果用的是现在时,或者现在完成时,或者将来时, 也就是说,跟现在有关的时态的话, 那么肯定就是还活着,对吧? 如果用的是简单过去,或者过去完, 那么他肯定就是已经去世了,对吧? 好,老师准备这道题给大家做呢, 只要目的就是想让大家知道, 如果我们要写对过去的一个回忆是怎么样写的, 我们可以怎么写? 我们会需要用的哪些结构? 然后最关键的是, 要大家知道, 一个陈述式和虚拟式的一个搭配使用。 那么在这道练习当中呢, 他用到了非常多的陈述式和虚拟式的一个搭配使用。 这就是这道题的意义。 好,我们来看一下, 他一共描述了十个人。 所以我们可以读一下, 妈妈 tenía muy mal genio y le ponía muy nerviosa que los niños jugaran en el salón cuando había visitas. repito, 妈妈 tenía muy mal genio y le ponía muy nerviosa que los niños jugaran en el salón cuando había visitas. 这就话的意思是说, 他的妈妈,对吧? 妈妈,脾气很不好。 这个, tener muy mal genio, 也是个古典说法, 说这个人脾气不好, 或者是生性非常暴躁。 y le ponía muy nerviosa poner a alguien nervioso 或者 nerviosa 这也是个古典结构。 它表达的意思就是 让这个人变得非常焦躁不安。 所以这个 le ponía muy nerviosa 这个 nerviosa 就是妈妈,对吧? 让谁变得焦躁不安。 让妈妈变得很焦躁不安的事情是什么呢? los niños jugaran en el salón había visitas 说,有客人拜访的时候 小孩子们在这个 客厅里头玩 会让妈妈觉得 很焦躁不安 会让她发脾气 对吧? 好的 那么这里 用了一个虚拟识 大家要注意到吗? 就是这个 jugaran 所以这个 ponerle a alguien nervioso que 后面也是家 虚拟识 让人变得很焦躁不安 也就是 是对情绪上的 一个 表达,对吧? 所以后面也是家 gay的时候 让虚拟识 好,我们看第二句 Eva, la pequeña era una persona un poco egoísta siempre quería que sus hermanos no tocaran sus cosas la pequeña 最小的那个 对吧? 所以, Eva 是最小的那个女儿 era una persona un poco egoísta 她是一个 有点点自知的人 siempre quería que sus hermanos no tocaran sus cosas 她总是想要 她的哥哥们 或者她的兄弟姐妹们 都不要碰她的东西 对吧? 嗯,好的 Anita que era dos años menor que yo era muy tímida y no soportaba que mamá siempre le presentara a todas sus nuevas amigas repito Anita que era dos años menor que yo era muy tímida y no soportaba que mamá siempre le presentara a todas sus nuevas amigas 相信 Anita 这个名字 肯定很熟悉 对不对? 就是我们的小A 老师 对吧? 祂说 她比我小两 所以 era dos años menor que yo 这里注意一下 dos años menor que yo 注意这个 menor ahora老师 看到 所有的学生 他在表达的时候 喜欢写 dos años menos que yo 我用 menos 我用 menor 但实际上 一般表达年龄 一般用 menor 或 mayor 所以 我们不用 más 或者 menos 这样的词 所以 这里要记住 era dos años menor menor que yo era muy tímida 非常 害羞 y no soportaba que mamá siempre la presentara a todas sus nuevas amigas 那么 他不能 忍受的 事情 是 mamá 总是 把他 介绍 给 mamá 所有的 新朋友 对吧 好的 妈咱俩 era muy tímida 非常 害羞 但是我们 小姐 老师 是一点 都不 害羞 的 非常 abierta alegre 的 对吧 非常 开心 的 对不对 好的 下一个人 el abuelo el abuelo era un hombre maravilloso siempre estaba alegre y no aceptaba que nadie le contagiara su tristeza 说 爷爷 他是 一个 非常 神奇 的人 一个 很 棒的 男人 siempre estaba alegre 他总是 非常 开心 y no aceptaba que 注意这里 那个 no aceptar que 后面 姚家 是 女士 对 他不能 接受的 事情 就是 nadie le contagiara su tristeza 任何人 把他的悲伤 传染 给他 因为 爷爷 是个 很 开心 的人 所以 他 不允许 别人 给他 把悲伤 传染 给他 还有 老师 觉得 这不应该是 反过来 吗 不应该是 爷爷 是一个 开心的人 然后 他总是 致力于 把自己的 快乐 传染 给别人 吗 好的 我们看一下 爸爸 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 era una persona un poco especial 爸爸 是 一个 有点 特别 的人 le gustaba estar solo 他 喜欢 一个人 带着 他 他 他 他 无法 忍受 的 事情 是 这个 tolerar 我们 见过吗 tolerar 意思 表示 容忍 忍 他 和这个 soportar 还有一个 aguantar 这三个 三个 是一样的 都是 比较 是 人 忍受 所以 这个 他 不 忍受 他 他 他 他 当他 当他 他 当他 当他 他 不喜欢 他 忍受 他 他 Pablo Pablo 他 二 他 他 他 他 他 他 他 他 viejas anécdotas a Pablo el segundo le fascina que recordemos juntos viejas anécdotas Pablo es el segundo hijo le fascina que recordemos juntos viejas anécdotas recordemos viejas anécdotas 以前的往事 曾经的往事 那么 我们看一下 这里这个 le fascina que他用的是 陳述是 现在是 recordemos que用的是 suyne 是 现在是 对吧 也就是 他用的 都是 现在是 那么 我们就可以推断出 Pablo todavía vive 对不对 Pablo还活着 是不是 好的 我们接着 看一下 a Vicente el mayor toda la vida le ha encantado que nos reunamos por navidad repito a Vicente el mayor toda la vida le ha encantado que nos reunamos por navidad 那么 Vicente 他是 老大 el mayor toda la vida le ha encantado que encantar que 意思是 让他最喜欢的 事情 是 对吧 说 他一辈子 最喜欢的 事情 就是什么呢 nos reunamos por navidad reunirse 意思是 聚会 我们因为 圣诞节 而相聚在一起 对吧 所以他这里 用的是 le ha encantado que 陳述是 现在完成时 suyne 是用的是 从这当中 用的是 suyne 现在是 那说明 Vicente también vive 对吧 从明 Vicente 也是 还活着的 好 我们看一下 一个 Raúl el tercero Raúl 是第三个 estaba muy unido a la familia y no soportaba que tuviera que ganarse la vida tan lejos de casa repito Raúl el tercero estaba muy unido a la familia y no soportaba que tuviera que ganarse la vida tan lejos de casa 那么 Vicente Pehang Laosan estaba muy unido a la familia 他 非常 年 jan y no soportaba que tuviera que ganarse la vida tan lejos de casa 他 不然 la familia es no soportaba que tuviera que su ni shi A la abuela le gustaba mucho que los niños estuviéramos por la casa, pero no nos permitía que interrumpiéramos a los mayores cuando hablaban de cosas importantes. Entonces, nánana también le gustaba mucho que los niños estuviéramos por la casa. Entonces, nánana también le gustaba mucho que los niños estuviéramos por la casa. Aquí tenemos el don cito, aquí tenemos la palabra interrumpir, es decir, dao, 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 a los mayores, dao, dao, cuando hablaban de cosas importantes. Vamos a ver un hombre, ella se llama Marina. A Marina siempre le ha sentado fatal que nosotros hermanos estemos tan unidos. Repito, a Marina siempre le ha sentado fatal que nosotros hermanos estemos tan unidos 那么,让 Marina, se sienta fatal a alguien, que nosotros hermanos estemos tan unidos Es una de nuestras hermanas. Pablo, Vicente y Marina. 那么我们能够断定的就是 Pablo, Vicente y Marina 他们三个人还是活着的. Está claro? 好的,就像哈佳老师说的 谁活着并不重要. 但是如何去描述过去 如何去回忆 在过去当中喜欢和不喜欢 也就是陈述是过去未完成 和虚拟是过去未完成时 它这样子的一个搭配 这才是关键的,这是最重要的 所以大家要熟悉这样子的用法 并且要懂得去使用它. Está claro? 我们来做个小类似的 Muy bien,那么今天的课程呢 讲到这里啦 今天的课程稍微有点长 Bueno, hasta la próxima clase Ciao